¿Qué les pareció el partido de México? Estuvo emocionante, sobre todo que Memo Ochoa detuvo el penal, entonces se sintió casi como triunfo. Por lo regular Ochoa no para ningún penalti y ahora por fin rescató el empate para México, ¿cómo lo vivieron? Es que Memo Ochoa es la pieza clave de la selección, siempre saliendo en los mejores partidos. ¿Pronóstico para México-Argentina? Creo empate también, espero que México gane, pero creo empate, porque los argentinos tienen que ganar ahora. 1-1 porque hoy con Arabia, entonces creemos 1-1. ¿Qué les pareció el partido de México? Muy buen juego, apretado a final de cuentas, como se esperaba, pero salimos bien librados, como si nos llevamos un punto, es ganancia. ¿Usted pronosticaba algo así? ¿Le hubiera gustado el empate? ¿Le hubiera encantado ganar? Me hubiera encantado que ganara, pero bueno, un punto no es malo, seguimos en la pelea. A ver cómo nos va contra los demás, pero ahí la llevamos. Momento de clímax de Guillermo Ochoa, ¿cómo lo vivió? No, pues la verdad, mis respetos, nunca ha sido un portero de mi agrado, pero la verdad, lo hizo de lo mejor. El partido estuvo de lujo, ese paradón de Memo Ochoa estuvo... ¿Y el que grite más? No, perdón por la expresión, no ha sido una garguría, pero no mames, chingón todo el partido, vamos, sí se puede. Y no hay que soñar con el quinto partido, podemos soñar con más.